En la esquina del recuerdo, por la calle del colegio La inocencia paseando a red de suelo En la vida como juego, y era el patio y el recreo Y al aeropuerto de los sueños En la alarma buenos días, como ha dormido mi niña Oliendo a tierra mojada y el camino parecía La aventura va a soñar, la canción que te inventabas Y que nunca olvidarías Seré esa niña que bailaba con la vida Seré esa infancia en mi placita Seré mejorando cada día Seré por la luz que me ilumina mi camino como ayer Ay que rápido va el tiempo, dale un beso a los abuelos Que tu madre pa' dormir te cuente un cuento Que después se van los años y se pase el calentario Como aviones en el cielo Seré esa niña que bailaba con la vida Seré esa infancia en mi placita Seré mejorando cada día Seré por la luz que me ilumina 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 Seré en mi placita Seré mejorando cada día Seré por la luz que me ilumina Seré, seré Seré Gracias por ver el video.